Un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes Y seguidores muchas gracias por permitirnos el ingreso a sus hogares Estos son nuestros titulares Canal 8 estuvo en la central de emergencias de Chía Literalmente los ojos de la seguridad de la ciudad Aquí las autoridades nos cuentan su funcionamiento Y la lucha que siguen desde este lugar Contra el microtráfico en los entornos escolares Exclusivo Canal 8 Robo de película Estos personajes ingresaron a las taquillas de reconocido cinema En Centro Comercial de Chía Con el fin de hurtar el dinero de las cajas registradoras Gracias al trabajo articulado se frustró el hurto Detalles en minutos En cuanto a la información cultural Conozca el sentido homenaje al arte, la cultura, la literatura y la historia de la región Iniciamos como es de costumbre con la información municipal y de la seguridad Pues Canal 8 estuvo en las instalaciones de la central de emergencias Y fuimos testigos de cómo se monitorea la seguridad y la tecnología en el municipio de Chía Veamos Hoy nos encontramos con el capitán Camilo Murcia En uno de los puntos más importantes de la ciudad de la Luna La central de emergencias Los ojos del municipio de Chía Que nos van a conocer desde la Policía Nacional Esa legalización de capturas que se vienen adelantando durante los últimos días Gracias Capitán Como siempre muchas gracias por atender este diálogo Bienvenido ¿Y cuáles son los últimos sucesos noticiosos? Bueno gracias por el espacio que nos brinda el Canal 8 Efectivamente se han realizado planes En pro de la convivencia y seguridad ciudadana del municipio Con ello se logra una captura por estupepacientes Personas que se dedican a la venta de esas sustancias psicoactivas En escenarios deportivos y educativos Es así como en el sector de Bocaviga es capturado un sujeto El cual se encontraba despediendo estas sustancias psicoactivas Es importante acá resaltar que es siempre a la colaboración De la línea 123 y de la información oportuna que nos da la ciudadanía Claro que sí Capitán Y es que estas imágenes que ustedes pueden registrar en cada una de sus pantallas También permite evidenciar las situaciones Donde se comercializan estas sustancias psicoactivas en los entornos escolares Una preocupación de la administración municipal Pero por supuesto de la Policía Nacional Y de la especialidad de infancia y adolescencia Que tan duro trabajan para mitigar estas situaciones Sí, se ha venido haciendo un trabajo articulado Con la administración municipal Las diferentes especialidades de la Policía Nacional Para mitigar estos delitos Pero es importante resaltar que acá es un trabajo interinstitucional No solamente de la Policía Es la responsabilidad de la seguridad Sino que los ciudadanos también nos contribuyan con esa información Y que denuncien Denuncien esos puntos de expendio Esas personas que se dedican a este flagelo Claro que sí Capitán Pues nuevamente muchas gracias por compartirnos esta importante información Siguen ustedes en campañas muy interesantes Lúdicas, pedagógicas Precisamente para concientizar a los menores de los peligros Que trae el consumo y comercialización de estas sustancias psicoactivas Efectivamente se han hecho algunas campañas en centros educativos Por la especialidad de infancia y adolescencia Los diferentes cuadrantes Esas revistas que hacen a las salidas E ingresos de los estudiantes a los colegios Pero es importante resaltar que acá hay una responsabilidad grande Que son los padres de familia Juegan un papel fundamental en la formación de cada niño Y es por eso que hoy en día necesitamos mucho más colaboración Para nosotros mitigar y hacer una corresponsabilidad Y poner a buen recaudo a estas personas que se dedican al tráfico y venta de superpacientes Claro que sí, evitar por supuesto este tipo de situaciones tan lamentables Ustedes están esta semana liderando una iniciativa titulada en referencia a la tolerancia Que debemos de denunciar, debemos de soportarnos en las autoridades competentes Precisamente para que ustedes puedan allí capturar a las personas Que están cometiendo estos flagelos No solamente en los entornos escolares Sino a lo largo y ancho del territorio Sí, estamos en una semana de la tolerancia por la vida Sabemos que se nos acerca un día muy especial Como es el Día de la Madre Históricamente es un día de los más violentos del país Invito a toda la comunidad Especialmente acá en el municipio de Chía Pues que nos colaboren, que tengan Sepan comportamientos Esos comportamientos ¿Para qué? Para que sea un día para disfrutarlo con sus seres queridos Claro que sí, evitar también Que este día pase Pues muy triste la familia Precisamente porque históricamente Es uno de los más violentos del año Al comandante encargado de la policía de Chía Al capitán Camilo Murcia Como siempre, muchas gracias por atendernos Muy pendientes, muy atentos a lo que nos quieran contar Sí, estamos atentos Tenemos nuestra línea 123 Nuestro centro de emergencia Que está 24-7 Atendiendo cada uno de los requerimientos De toda la comunidad de Chía Desde la administración municipal En cabeza de la Secretaría de Gobierno También están liderando diferentes actividades E iniciativas que vinculan a los niños Niñas y adolescentes Pero lo más importante A toda la ciudadanía Para denunciar de manera oportuna Y poder mitigar este tipo de situaciones Que ya hemos hablado nosotros En nuestro medio de comunicación Para ampliar la información Como es de costumbre Nos acompaña el secretario de Gobierno Encargado El coronel retirado Wilson Alabi Nagui Que nos va a dar a conocer Estas actividades que están adelantando Junto con las instituciones educativas Coronel, bienvenido Y que podemos hablar al respecto Victoria, un saludo muy especial para ti Y para todos los seguidores del Canal 8 Si tenemos un grupo interdisciplinario Compuesto por abogados, psicólogos Por enfermeras Igualmente por nuestra Policía Nacional Y sus especialidades En este caso la Policía de Infancia y Adolescencia Donde ya tenemos un cronograma En los diferentes colegios Donde se da a conocer la problemática Que mayormente se presenta en la ciudad Con los menores Menores que se encuentran en discotecas y bares Los fines de semana Fiestas clandestinas Y todo lo que conlleva alrededor de este tipo de acciones Entonces encontramos menores de edad En un establecimiento Donde conlleva al cierre del establecimiento Esto repercute en la economía del propietario Igualmente se hace presencia del padre de familia El cual pues es sancionado por parte de nuestra Policía Nacional Con un comparendo Y además que en muchas ocasiones Hemos encontrado que Ni el padre ni la madre van por el menor Y en muchas ocasiones pues este termina en un hogar de paso Entonces es una situación lamentable También en estas visitas En esta coordinación con la Secretaría de Educación Y directamente con los colegios Se da a conocer mediante actividades lúdicas Mediante concursos Para que vayan conociendo cuáles son las diferentes formas de presentación De los estupefacientes Porque no es solamente la marihuana Hay otra cantidad de drogas sintéticas Que son las que mayormente están causando daño Y son las que mayormente están siendo consumidas por los menores Y estas causan un daño Unos daños irreparables en la salud de los menores Entonces es importante que las conozcan Porque existen bandas dedicadas al tráfico Fabricación y distribución de estupefacientes Que se encuentran alrededor de los colegios Que pertenecen a unas mafias Los cuales quieren inducir a los menores Para generar en ellos una adicción Y así mismo tener un ingreso monetario Por producto de estas ventas Entonces todos los días vemos Tenemos unas cámaras ubicadas De reconocimiento facial en cercanía de algunos colegios En donde pues gracias a la labor y la reacción De nuestra Policía Nacional Se han logrado capturar a sujetos Dedicados a esta actividad Que perjudica tanto a los niños Igualmente hay otras situaciones Asociadas a la salud mental De la cual muchas veces los menores No, ni siquiera saben del por qué es Entonces tenemos una serie de profesionales Que están recibiendo esas inquietudes de los menores Recibiendo esas inquietudes de los profesores E incluso a los padres Y de aquí también hacemos un llamado de atención A los padres de familia Ya que muchas veces no estamos atentos A la interacción que tienen nuestros hijos A través de las redes sociales Recomendación importante Saber con quienes interactúan a través del Whatsapp Con quienes interactúan a través del Facebook Entonces muchas veces Estos jóvenes son víctimas de bandas criminales Que buscan atraparlos en las redes del microtráfico O de las redes de la prostitución Y ni siquiera nos damos cuenta Entonces es importante que conozcamos Qué actividades han de nuestros hijos A dónde salen, a dónde van Y estar atentos por el teléfono Llamándolos, buscándolos con los amigos A ver hacia dónde van Porque en muchas ocasiones O casi que en el 100% de las ocasiones Estos jóvenes que se encuentran en los bares Fiestas clandestinas y discotecas Casi siempre le dicen a los padres Que van a hacer una tarea Que van a ir a jugar donde un amigo y demás Y esas son las excusas Entonces encontramos falsificación de documentos Entonces es lamentable que un joven de 17 años Ya comience con un antecedente Por falsedad en documento Entonces ese tipo de situaciones Para que estemos atentos De las actividades que desarrollan nuestros hijos Claro que sí Un llamado muy respetuoso A todos los padres de familia y cuidadores Coronel Pasando a otro tema no menos importante Y lo mencionaba muy acertadamente El comandante de policía encargado de Chial Capitán Murcia Sobre el Día de las Madres Históricamente uno de los más violentos del año Pero que se tiene contemplado Cuál será el trabajo que ustedes adelantarán Precisamente para adelantar estas campañas Y evitar que se presenten algunas situaciones De intolerancia principalmente Por exceso de consumo de bebidas embriagantes Y lamentablemente en los entornos familiares Es donde pasan estas situaciones Bueno no es solamente en el país En varias partes del mundo Incluso es uno de los fines de semana Más violentos que se presentan En Estados Unidos Donde mayormente se presentan muertes Es el día precisamente El Día de las Madres Entonces aquí ya hemos estado hablando Con el señor Capitán Murcia Desde la noche anterior Donde se van a solicitar los apoyos respectivos Para el cubrimiento de algunos eventos Hay unos eventos en diferentes sitios En establecimientos de eventos Y establecimientos de comercio Vamos a estar atentos Acompañando esta jornada Para que se lleve de la mejor manera E invitamos a la tolerancia Porque vemos que las riñas se inician Es por esa falta de tolerancia Y en muchas ocasiones Nos hemos dado cuenta Que las riñas se presentan Es al interior de las familias Están departiendo Están tomando Y van ingiriendo bebidas embriagantes Van aumentando Y entre ellos mismos Se golpean Se causan lesiones Y al otro día están como si nada Entonces invitamos a la tolerancia A que llevemos una fiesta en paz A que no perjudiquemos a los comerciantes Porque en muchas ocasiones Gracias a las riñas Se ve afectado el comercio Se ven afectados los comerciantes Por el cierre del establecimiento Y entonces pues es lamentable Que estas situaciones se presenten Y más en una fecha tan especial Como lo es el Día de la Madre Claro que sí Que mejor que este regalo de las madres Sea la paz y la tolerancia Todos queremos pasar este día Muy especial En el seno de nuestra familia Y por último Vamos a hablar un poco En referencia a la central de emergencias Los ojos del municipio de Chía Las cámaras Ese trabajo articulado Los profesionales Que pueden evidenciar Ustedes en cada una de sus pantallas Trabajando 24 horas al día 7 días a la semana Bueno aquí nos encontramos En la central de emergencias Donde se monitorean Las cámaras Las cámaras domo Del municipio Este es un sistema Puesto a disposición De la comunidad En donde pues Tenemos Ocho personas Permanentemente Por turnos Entre ellas Pues nuestra policía nacional En cuanto al sistema De emergencias Un representante De bomberos De movilidad Igualmente Unos operadores De medios tecnológicos Los cuales pues Están constantemente Observando cualquier actividad Sospechosa Que se presente En cualquier Sector Donde se encuentren Las cámaras Y estén en funcionamiento Entonces aquí también Se recepciona La línea 123 El whatsapp La línea de whatsapp Aquí se recepciona Todos los reportes Que hacen a través De los frentes de seguridad Y grupos de difusión De información También la chiap También aquí Se recepciona La información Que o La activación Del botón De emergencias De la chiap Entonces esto es Y también pues Desde aquí Envían los mensajes A través de los parlantes Que ustedes encuentran En algunos sectores Del municipio Entonces esto es Una tecnología Que de la cual Se ha venido adquiriendo En los últimos años Pero se fortaleció En el gobierno Del señor alcalde Licenciado Luis Carlos Segura Rubiano En estos últimos cuatro años Ya que se incrementaron Las cámaras Se instalaron 102 parlantes Y eso es Eso es importante Resaltar igualmente Este desarrollo Tecnológico De la chiap Que ha sido importante Y va en crecimiento Es una referencia Que están tomando Desde Desde otras ciudades Entonces es Es importante Resaltar Esa actividad Que en cuanto A tecnología Se trata Claro que si Esa triangulación El trabajo articulado Entre las autoridades De la ciudadanía Y la administración municipal Muchas gracias Coronel retirado Y secretario de gobierno Encargado Wilson Alavinagi Muy pendientes También a lo que nos Quieran compartir Invitar a toda la comunidad Que descargue la chiap Y que anote Esta línea Que es fundamental La whatsapp 300-336-9194 Muchas gracias Victoria Por estos espacios Para darle a conocer A la comunidad Estas importantes noticias Continuamos con el exclusivo De la ciudad De la luna Pues como un robo De películas Se puede registrar Esta noticia Donde delincuentes Ingresaron A hurtar A un reconocido Centro comercial Sin embargo Gracias a la rápida Redacción De las autoridades Competentes Junto con la empresa Privada Lograron la captura De estas personas Veamos Un saludo muy especial A todos nuestros Televidentes Y seguidores Que como siempre Se conectan Con los sucesos Noticiosos Al interior Del municipio De Chía En esta oportunidad Continúa El trabajo Mancomunado Entre la administración Municipal La empresa Privada Y por supuesto La policía Nacional Para mitigar Las diferentes Situaciones De inseguridad Que se están Presentando En la región Hoy nos acompaña El comandante Encargado De la estación De policía El capitán Camilo Murcia Que nos va a dar a conocer Precisamente Lo que sucedió Un robo de película Capitán Muchas gracias Por atendernos Bienvenido Y que nos puede contar A todos los habitantes De Chía Y de la región Sabana Buenos días Dios y patria Bajo el liderazgo De mi conel Juan Felipe Mantilla Comandante Del comando especial Sabana Norte Se dan unos resultados Especiales Especialmente En la noche Anterior Se logra La captura De dos ciudadanos Los cuales ingresaron Al centro comercial Centro Chía Bajo el liderazgo De la administración Municipal Y de la Secretaría De Seguridad La línea 123 Se atiende El requerimiento De una manera Oportuna Por parte Del cuadrante Logrando La captura De estos dos ciudadanos Incautación De unos elementos Con los cuales Pretendían Hurtar Las cajas fuertes En la sala De cine Colombia Es así Es así Esa Trabajo Interinstitucional Se logra La captura De estos dos ciudadanos Capitán Es importante Mencionar Precisamente Esa red de apoyo Que ustedes tienen Los canales De comunicación En los cuales Se soportan Precisamente Para identificar Este tipo De situaciones Sospechosas Pero lo más importante Es la denuncia Oportuna Si Efectivamente Tenemos unos canales Como es la línea 123 Los diferentes Grupos de whatsapp Donde están Las redes de apoyo También el liderazgo De la secretaría De seguridad Donde Esos casos Llegan de manera Oportuna Y así nosotros Podemos realizar La prevención Y disuasión Del delito ¿Qué procesos Surtirán Estos personajes? Ustedes ya tenían Unas investigaciones Previas Fuera de cámara Nos estaban comentando Precisamente De ese acompañamiento Por parte De algunos Centros comerciales Locales Si Es muy importante El trabajo Interinstitucional Y especialmente Con las empresas Político Administrativas Y privadas Las cuales Pues con esas Informaciones Oportunas Nos permiten Llegar a evitar Estos delitos Que nos afectan En cuanto a la seguridad Y convivencia Ciudadana Pues capitán Muchas gracias Por esta valiosa Información Seguir invitando A la comunidad A denunciar A soportarse En las diferentes Líneas de emergencia Que ustedes tienen A disposición De la ciudadanía Para denunciar Y mitigar Este tipo De situaciones Por supuesto Que vulneran La sana Convivencia Si señora Efectivamente Estamos nosotros En cada turno Estamos atentos A atender Cada uno De los requerimientos De la ciudadanía 24-7 Es nuestra función Nuestra misionalidad Nuevamente reitero El trabajo Interinstitucional Especialmente Lo que se viene Realizando Con la administración Municipal En cabeza De la Secretaría De Seguridad Que es muy importante Para que las personas Que viven acá En el municipio Se sientan seguras Y de una manera Atender Esos requerimientos Rápidos Y oportunos Claro que sí Pues al Capitán Camilo Murcia Comandante encargado De la Policía Nacional Del municipio De Chía Muchas gracias Le damos paso Al Coronel Retirado Wilson Alavinagui Coronel Porque ustedes También han estado Allí acompañando Identificando Y precisamente Poniendo tras la reja A estos personajes Que ya Les parece muy habitual Entrar a estos centros Comerciales Y hurtar Bueno Muy buenos días Para todos los seguidores Del Canal 8 Victoria Muchas gracias Por este espacio Si ese es un trabajo Articulado Con nuestra fuerza pública Especialmente Con nuestra Policía Nacional Con el apoyo Del grupo de caballería Mecanizada Número 10 Tequendama Y así como lo decía El señor Capitán Murcia Este es un Se recibe La El llamado Por parte de la seguridad Del centro comercial Y en una rápida reacción Del cuadrante De nuestra Policía Nacional Se da captura Y se logra neutralizar El hurto De una caja fuerte Específicamente En las salas de cine De Cine Colombia Que se encuentran allí Y de aquí Que es muy importante Resaltar ese trabajo Articulado Que llevamos con empresas En este caso Con los centros comerciales Los cuales aportan Placas de vehículos Los cuales vienen De la capital De la república Sobre todo Donde vienen A cometer delitos Aquí en la En la jurisdicción Esto es una situación Que ya fue puesta A Esta información Ya fue puesta A disposición De la fiscalía Para que Se han investigado También hay unos vehículos Que se encuentran En la central de emergencia Los cuales Cuando hacen presencia En el municipio Genera una alerta Y estamos atentos A informar De manera oportuna A nuestra Policía Nacional Claro que sí Coronel Soportándose En todo este material Probatorio ¿Cuál es el proceso A surtir? ¿Qué cargos Enfrentarán Estos personajes? Bueno Como esto fue Una captura En flagrancia Pues Estas personas Serán puestas A disposición De la fiscalía General de la nación Para que surta El proceso Judicial Y pues En los próximos días Estaremos informando Sobre las decisiones Que tome la misma En estas labores Investigativas Coronel Ustedes han identificado Que en gran mayoría De estas situaciones O casos Vienen de la capital Colombiana Las bandas organizadas Hurtan Y posteriormente Vuelven Hacia Bogotá Ustedes tienen Unos planes Candados Junto con la Policía Nacional ¿De qué se trata? Bueno Esto Una vez Se recibe Cualquier tipo De información En donde Compromete Otros municipios O incluso La capital De la república Esto se informa De manera inmediata Con el enlace Que se tiene De nuestra Policía Nacional En la central De emergencias Y estos a su vez Lo reportan A las diferentes Estaciones De los demás Municipios De la sabana O en este caso Para la Policía Metropolitana De Bogotá Y en muchas Ocasiones Ha dado Resultados Positivos Ya que con Estos planes Se logra Cerrar Cerrarle el paso A estos delincuentes Y darles Captura Y de allí Se han dado Excelentes resultados Claro que sí Coronel Y por último ¿Cuál es la invitación? También lo mencionaba La Policía Nacional El Capitán Murcia Y ustedes como jefes De cartera De la seguridad Del interior De la ciudad De la luna Denunciar Escuchado por ahí Fuera de cámaras También vamos a llamar A diferentes centros Comerciales Vamos a invitarlos A convocarlos Para que se reúnan Y creen una red De apoyo Identificar Y también ayudar A prevenir Estas situaciones Bueno nosotros En cabeza Con el liderazgo Del centro comercial Centro Chía Pues se creó Hace unos meses Un grupo Que se llama Burbuja Santa Ana Incluyendo El esquema De seguridad Del señor Presidente De la República Tenemos Un grupo De Whatsapp Una red De apoyo La cual Inicia Desde la Universidad De La Sabana Hasta el municipio De Cajicá Donde se compromete A todos los jefes De seguridad Gerentes De las empresas Que se encuentran En este eje vial Tan importante También El jefe de seguridad De El secretario de seguridad Del municipio De Cajicá Y demás autoridades Y Relativamente Una vez al mes Nos estamos reuniendo Con el fin De intercambiar Información De Focalizar Cuál es la problemática Y de allí Pues Atender estos casos Esto ha dado Muy buenos resultados Se ha logrado Reducir A cero Los casos De rompevidrios Que se presentaba Sobre todo En Farmatodo En el parqueadero Donde anteriormente Veíamos esta situación Lo mismo que En el parqueadero De otro Reconocido restaurante En el municipio El cual pues Se ha logrado Reducir a cero Los hurtos En estos dos Importantes Establecimientos Claro que sí Pues a las autoridades Competentes Mil y mil gracias Por convocarnos Darnos a conocer Estos sucesos Que son noticia Es un concurso Una triangulación El trabajo Precisamente Mancomunado Articulado Administración municipal Policía nacional Y ustedes La ciudadanía Recuerden Pueden denunciar Cualquier conducta Sospechosa A la línea Whatsapp 300 336 9194 Un abrazo fuerte Y que Dios los bendiga Vamos a un pequeño Compromiso comercial Pero cuando regresemos Tenemos información cultural No se desconecten Mensaje Tienda Pueden en línea Tienda Tienda Co Luxa Tienda C کہdeath ¡Suscríbete al canal! Y le contara. Anoche se nos metieron y se robaron todo el producido. ¡No me diga! ¿Ya denunció? ¡Ah, qué va! Nunca pasa nada. ¡Ve, sí! Si no denuncia, está ayudando a que nada pase. ¡Denuncie! ¿Será? La Fiscalía General de la Nación dispone de la línea 122, la página www.fiscalia.gov.co y de distintos centros de atención para presentar denuncias que permitan la captura y judicialización de personas implicadas en la Comisión de Delitos. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. ¿Y usted ya denunció? Hola, ¿tienes algún tipo de problemas, afectaciones, filtraciones, humedades o cualquier otro tipo de afectación a nivel de tu propiedad horizontal o en tu unidad residencial? Para eso estamos nosotros, Passport Constructora. Vinimos a ampliar nuestra línea de mercado y estamos ahora en Chía para atender las necesidades del municipio y de todos los municipios y vecinos de Sabana Centro. Nos puedes contactar en el 313-308-4919, en el 311-539-9464 o si quieres nos ubicas en la página web www.passportconstructora.com Llámanos, estamos para servirte. A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. Soy Luis Ernesto Becerra Concha, presidente de la Fundación Traspasando Fronteras. Soy Gina Sánchez Sierra, directora de la Fundación Traspasando Fronteras. Continuemos preservando vidas, purificando almas. Apoyando niños con cáncer a nivel nacional, contáctenos al celular 313-262-4669. Los invitamos a padrinar niños y hacer responsabilidad social empresarial. Fundación Traspasando Fronteras, seguiremos trabajando por los niños enfermos de cáncer en Colombia. Vincúlense. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. En cuanto a la información cultural, conozca el sentido de homenaje que se le hace al arte, la historia y la cultura de la ciudad y la región. De esto se trata. Chía, ciudad de la luna, territorio ancestral milenario, donde cumplieron diversas culturas, intercambios económicos, culturales. Algo está sucediendo en Chía, algo nos está devolviendo a la memoria, para recordar la verdadera razón de por qué estamos aquí y quiénes somos. Hola, de nuevo en este espacio, Enrique Delgado, con ya no dos invitadas, sino anfitriones, Blanca de Castro y Claudia Sarmiento, que nos van a contar algo que se gesta y que va a crecer poco a poco. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, estamos retomando lo que hicimos hace 23 años, pero en la base de la cultura, retomando los artistas y nos hemos constituido en un colectivo para ello. Sí, es una noticia increíble porque después de 23 años de haber salido de este territorio, después de haber hecho tantas cosas acá, como escribir libros, eventos culturales, teatro, música, danza, exposiciones, talleres y exposiciones itinerantes por todo el municipio. Y mira, Blanquita, nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar. La amistad. Pero es que este encuentro tiene algo muy mágico. Cuéntanos, Blanquita, cómo llegamos otra vez a encontrarnos. Este encuentro tiene una razón y es Claudia Rodríguez Romo. Hace 23 años hubo un movimiento cultural muy grande en Chía. Inclusive nosotros hicimos el primer periódico cultural de distribución gratuita en Chía, que eso era Quijotesco. Quijotesco, sí. Era Quijotesco también las famosas lunadas que ustedes hacían. Pero cada vez sentíamos esa necesidad que afortunadamente estábamos retomando. Y el motivo es Claudia. Es como el eje que nos hizo retomar toda esta locura. Ya han pasado 23, entonces quiere decir que ya estamos maduras y yo ya estoy bastante madura. Pero dentro de todo volvemos a sentir ese amor por el arte en todas sus manifestaciones. Esa sí es verdad. Para mí es un honor volverme a encontrar con gente maravillosa que han seguido desde sus caminos, desde sus sentires, un sendero hermoso de trabajo por la cultura y por el arte. Que son dos, o sea, la cultura es entendible como un pilar, un pilar, cierto, en nuestra sociedad es sumamente importante. Entonces, lo que nos convocaba hoy, esta mujer que ya trascendió, pero vive en nuestros corazones y que hizo tanto por la cultura y el arte de este territorio, pero no solamente en el arte y la cultura, cierto, Blanquita, porque ella fue animalista. Ella trabajó la parte social, con los presos, con las mujeres cabezas de familia, enseñándoles y empoderándolos, para que aprendieran a hacer cosas con sus manos tan importante que era. Ella trabajó los tejidos, la pintura, la música, el papel maché. Tenía muchas habilidades y todo, ella lo entregó. Ella tenía un afán, hizo muchas cosas antes de irse porque yo creo que ella sabía que se iba a ir rápido. Entonces, nos dejó esta misión, nos convocó. ¿Quiénes? Quiero que nos cuentes, Blanquita, quiénes estamos, quiénes formamos parte de este colectivo artístico y cultural Bellalú? Bueno, quiero hacer una apotación. Y es que resulta que el día que fuimos a la casa de Claudia, que muy amablemente su hijo Samuel nos recibió, había toda una patio lleno de reciclaje. Sí. Entonces, me siento en este momento en que ella no nos convocó, nos recicló. Gracias, Blanquita, gracias, mi bella Romo. Y entonces, paso a comentar quiénes estamos en esta locura. Virginia Niño, que es profesora de arte en la Casa de la Cultura. Claudia Sarmiento, un personaje que tiene en sus ancestrales muchas cosas que dar. Javier, Javier Enrique para mí, Javier Enrique, porque lo conozco desde hace mucho. Javier Enrique Delgado. Delgado. Está Yasmín Maecha. Está Juanita Magdalena González. Y aquí, la presenta, Blanca de Castro. Y bueno, entonces, como es Claudita la que nos invita y nos convoca, ella nos hizo surgir el sueño de hacer un homenaje por la vida y la obra de los, no solamente de ella, sino de los artistas de Chía. Pero por ser ella, vamos a empezar por ella. Vamos a empezar rindiéndole este homenaje, que es lo que nos ha convocado inicialmente. Queremos tener una exposición con toda su obra, que sea en el Salón Seamais y que puedan visitar esta exposición los diferentes actores del territorio, niños, colegios, universitarios, madres, padres. Todos están invitados a conocer y pronto les diremos día, fecha y hora. ¿No es cierto, Javier? Los esperamos. Sí, los esperamos. Gracias. Los invitamos para que visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Canal 8, en Twitter e Instagram como arroba Canal 8 Regional y en YouTube como Canal 8. Si ustedes quieren darnos a conocer alguna solicitud, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerden, somos el canal de toda nuestra comunidad. En nombre de todo el equipo esperamos que tengan una semana llena de muy, pero muy buenas noticias. Un abrazo fuerte y que Dios los bendiga.